Señores, señores, les prometimos una catarata de emociones y un montón de cosas en el programa de hoy y va a ser así. ¿Por qué? Porque están pasando cosas lindas en el país entero por este mes de la diversidad. Y cada vez más, por suerte, y cada vez con más visibilidad, porque a veces sucedían, pero chiquitos, bajitos. Y convengamos que además también están surgiendo y surgen porque hay una apertura en la sociedad, porque era muy difícil hasta hablar de estos temas en el interior del país, hasta no hace tanto tiempo. Así que festejamos y aplaudimos. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo un Zoom, porque en esta ciudad cultural nos vamos hasta Colonia, que es el tercer encuentro diverso que se va a hacer en un lugar maravilloso. Y recibimos a Marco Fripp y Jorge Vidart. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, nosotros estamos genial y felices de que esto pase y que pase ahí. Contanos todo para que la gente se entere qué es lo que está pasando. Y va a pasar. Imagínense si ustedes están felices nosotros. Felices y nerviosos que estamos de estar desarrollando este tercer encuentro diverso en la icónica plaza de Toros del Real de San Carlos. Monumental. Así que nada, se nos desborda el corazón en este mes de la diversidad. Junto a tantos artistas que nos están acompañando. Ahí, ¿se cortó? Se nos fue el audio. Ahí, se nos fue el audio. Ahí nos escuchan, chicos. Ahí, ahí, ahí volvieron. Ahí nos pide. No, se volvió a ir. Sí. Es lo que tiene la televisión. Les comentábamos... Sí. Les comentábamos que, capaz, es el audio de Marcos. Les comentábamos que el tercer encuentro diverso está marcado en lo que es el Colonia Pride, que son cuatro días de actividades de diversidad. Comenzando ayer, en el día de ayer, hoy nos toca a nosotros con el tercer encuentro diverso en Plaza de Toros, que propone celebrar la diversidad a través del arte y varias de sus disciplinas, como lo son la moda, el diseño, música, performance, drag, humor, fotografía. Va a estar acompañándonos Ronnie Arias desde Argentina, conduciendo el espectáculo. Vamos a tener con Marisa Regia, que es una drag queen de aquí de Montevideo. Vamos a tener a Paola Balto, la reconocida DJ Uruguaya, amiga de la casa. Es una genia, la adoramos. Y vamos a contar también con un DJ que vino de Porto Alegre, de Brasil. Así que hemos internacionalizado este encuentro diverso. Qué maravilla. Estamos viendo un desfile de Tavo García, que además va a estar en esta fiesta. Y a nuestra compañera, Morena, que está ahí desfilando, este artista que ya es internacional. Tavo ya creció a niveles. Tavo es un genio, hace un arte increíble. Bueno, también me están viendo tomas de la revista de Carnaval Tabú, que va a estar participando. Icónicos, primerísimos absolutos. Los aplaudimos y los esperamos por aquí. Y bueno, también vamos a contar con la presencia de Kevin Roy con su show Magia Negra. Así que bueno, qué decirles. Y Kevin DJ también. Sí. Y Kevin DJ. Bueno, como verán, la propuesta de artistas es increíble. La verdad que nos sentimos muy halagados, que nos acompañen. Y como están viendo en piso, y los televidentes en la casa, hemos tomado la ciudad de Colonia del Sacramento, nos hemos apoderado de ella para este tercer encuentro. Felicitaciones por la estética, felicitaciones por la belleza de ese spot, en la que vemos, bueno, mucha gente. Estaba Julio del Río también, aparte de nuestra compañera Morena. Pero felicitaciones por la concreción, porque sea un tercer año, y también por esta declaración de interés por parte del departamento, por parte del Ministerio de Turismo. Hay como un respaldo también institucional que no es menor, y que como bien decía Fito al inicio de la presentación, mucho más lo valoramos cuando sucede en el interior del país, que sabemos que a veces las cosas siguen siendo más difíciles. Es bien importante contar con el apoyo institucional, tanto del Ministerio de Turismo, que lo declaró de interés turístico, el Ministerio de Desarrollo Social, lo declaró de interés ministerial, la Cámara Uruguaya LGBT, lo declaró de interés turístico LGBT, y la Intendencia de Colonia de interés departamental, lo cual nos guía, que vamos por el buen camino, tanto nosotros como los artistas. La verdad que es muy monumental para Colonia, para el interior. Hay que aunar fuerzas, y que estas cosas sigan sucediendo en el interior del país. Bueno, hay que seguir convocando y marchando, pero bueno, nosotros marchamos a través del arte con una implanta artística, revalorizando el arte LGBT. Ahora, pregunto, ¿todo esto de lo que estamos hablando va a pasar en el mismo día, ahí en la Plaza de Toros, todos juntos, toda la vez? ¿Cuántas horas son? Esto es una gran pillata artística. Van a hacer siete horas de espectáculo, así que cinco. Todo se desarrolla en la Plaza de Toros Real de San Carlos, comenzando a las 19 horas. Tenemos la intención de terminar a las 2 de la mañana, pero bueno, quién sabe, nos van a tener que echar de la Plaza de Toros. Ay, qué lindo. Y la gente que quiera ir, acompañar, apoyar también, por qué no decirlo así, ¿dónde puede adquirir sus entradas? Porque esto es una fiesta de todos y de todas, acá no importa la orientación sexual. Por supuesto, no importa la orientación sexual, identidad de género, ni etnia, están todos invitados, pueden adquirir las entradas por red tickets, apúrense, si no tienen planes todavía, compren las entradas, agarren el auto, tómense en un bus y vengan a disfrutar de la maravillosa Colonia del Sacramento, en el marco de Colonia Pride, que son cuatro días de actividad. Hoy estamos con el tercer encuentro diverso en Plaza de Toros. Mañana tenemos la gran marcha de la diversidad, organizada por Colonia Diversa, que año a año es increíble lo que va creciendo, nuestro reconocimiento a Colonia Diversa por la gestión de la marcha, que es monumental y magna. Así que invitar a todos los uruguayos, a todos los argentinos, a toda la región, a los brasileños, a que se acerquen y bueno, pueden entrar a las redes de arroba casafrip y arroba encuentrodiverso.uy y ahí hacerse de toda la información y los esperamos. Vénganse a disfrutar de este espectáculo que va a ser icónico en la Plaza de Toros. O sea que ya podés entrar tempranito de merendar si te metés ahí y ya no salís hasta las 3, 4 de la mañana. Sin nada, todo ahí. Todo. ¡Qué maravilla! Va a haber una propuesta gastronómica de mi vida si tal cual como dice Fito, entras y no sabés cuándo salí. ¡Qué maravilla! Diga que no, no puedo, pero si no estaba ahí, ¿sabés qué? Hasta el amanecer. Porque además es gente muy divertida. Y el lugar, el lugar, que también no olvidarse de eso, que obviamente la fiesta es increíble, pero el lugar es icónico, parte de nuestra historia, de nuestra cultura y lo han dejado increíble. La verdad que la remodelación que hizo la Intendencia de Colonia de la Plaza de Toros, la puesta en valor que hicieron, es para aplaudir todos los uruguayos, tenemos que estar, no solo los colonienses, sino todos los uruguayos, porque se ha recuperado un espacio que estaba abandonado, por así decirlo, y hoy por hoy es un espacio donde se pueden crear este tipo de eventos, muchos más grandes que van a estar por venir, así que felices de contar en Colonia del Sacramento con un lugar así como lo es la Plaza de Toros, que es, es cada vez que vamos con Marco y vamos llegando y nos encontramos tan majestuosa, chicos, es tan majestuosa que uno va llegando y se le va quedando sin aliento. Es verdad, es verdad. Les mandamos un abrazo apretadísimo desde acá a toda la gente que nos esté mirando de todos los puntos del país y tienen la posibilidad de trasladarse a esta Colonia, vayan, no se lo pierdan. mañana también en la marcha, pero hoy con este espectáculo de siete horas con artistas de todo tipo, es imperdible. Muchísimas gracias. Ya saben, chicos, terminan el programa, agarran el auto y salen para Colonia. No nos hagas esto porque sabés que lo peor de todo es que puede pasar. Puede pasar, no nos sientes. Conociendo el paño, no nos provoquen. Sin gusto, les esperamos a ustedes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Ya saben, a través de Red Tickets pueden conseguir las entradas y arroba Casa Free y Encuentro Diverso Hoy. Pueden encontrar toda la información para llegar hoy a las 19 horas. Comenzamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Sabés que yo me...